Antes de dormir, medita en las palabras de estos poderosos salmos. Respóndeme, cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira? Sabed pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón. Estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado.